Ok, chavales, pues aquí estamos con Mayichi Hola, muy buenas Con Gona Hola, Youtube Epa, te estamos grabando un vídeo especial porque ya he terminado mi torre Pokémon Espectacular, maravillosa, maravitupenda Fijaos como ha quedado espectacular, ¿vale? Pero increíble Y es el momento de hacerle el test Pokémon a nuestro amigo Gona Y a Mayichi Mayichi, ¿cuánto de Pokémon sabes? Somos un equipo ¿Cuánto de Pokémon sabes, Mayichi? Algo controlo, experta no soy, pero algo controlo Algo controlas, vale A ver No vale leer el chat de tu streaming, ¿eh, Mayichi? No, yo jamás leería el chat, no, ¿no? Vale, vale Respetarlo completamente Ok, 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 vale Gona, respeta, primero va a ir Mayichi porque tus conocimientos son bastante mejores Que yo sé que tú has jugado competitivo Bueno, vamos a hablar primero del historial Pokémon que tiene cada uno Mayichi, ¿cuál es tu historial Pokémon en tu vida? Cuéntame Ay, no, no quiero decirlo Que me van a afunar ¡Uh! ¿No te has pasado en ningún juego de Pokémon? Sí, claro A ver, el último que me pasé fue la espada De pequeña me pasé... ¿Te has pasado la espada, en serio? Sí, me pasé la espada ¡Uh! ¡Uh! Esa no me la esperaba, ¿eh? Esa no me la vi venir ¿Qué starter escogiste? Pues... Calla, cara, no me acuerdo ¡Ay! Es que tengo mala memoria, ¿vale? Pero... La pillada Se acuerda porque fue en directo El de fuego fue Es verdad Es Corbuni Vale ¿Y Gona? ¿Yo? ¿Cuál escogí? Es Corbuni, ¿no? Porque no me gusta Sí que está ahí El de agua ¿No? ¿Cuál era el de agua? El de agua Sobel Sobel El inteleón El que es como... James Bond El que dispara agua A una velocidad que puede Literalmente matar personas Literal Vale, pues... Ok, con este inicio Os presento La... Torre Pokémon Y la planta especialmente De tipo normal ¿La vas a enseñar ya? Sí, la voy a enseñar ya, chaval ¡Oh, wey! Estoy muy lejos Espérate, dame un momento A ver si voy ¡Ay, ay, Lu, ay, Lu! ¡Estamos en vídeo de YouTube, Lu! ¡Te es Pokémon! ¡Venga, llego! ¡Venga, voy corriendo! ¡Dime coordenadas! ¡Corre, corre! ¡Correnadas! ¡Qué coordenadas ni qué polla! En la... ¡No tenemos! Ya, pero es que estoy lejos Estoy en 700 menos 1000 Es que estaba muteado, tío Estaba muteado Yo no sabía Ay, ay, Lu, ay, Lu, ay, 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 ay Pero tú haces el test aparte, ¿no? Sí, Lu hará el test aparte Sí Venga, Lu, ya está Mañana Venga, vale, vale Tranquilo Mañana hacemos el test contigo, Lu No probaré, no probaré Para ver Tipo normal Tipo normal Mayichi, dime 5 Pokémon de tipo normal ¿De tipo normal? 5 5 Pokémon Fácil Normal así De tipo normal, calla Madre del amor hermoso Mayichi, 5 Pokémon Fácil, ¿eh? Cuidado Es que solo se me ocurren los que son de clase, ¿sabes? Te doy 10 segundos Esto tiene que ser rápido Porque son 17 plantas Cuidado Bueno, Mayichi, vale, vale Gona Snorlax Ratata Raticate Normal ¿Está buscando el amor? No No Acabo de panear a alguien No, no, acabo de panear a alguien Básicamente Normal Bueno, chicos Vamos a la siguiente planta ¿Vale? Veo Veo el nivel Veo el nivel Veo el nivel No me jodas No te pases 5 Pokémon de tipo normal No me sé Slakoth Vigoroth Slakkin Ratatarraticate Punto Venga, vámonos Mayichi Muy mal Como compañera Madre del amor hermoso Me habré dicho 5 entre los dos Es que yo creo que ni eso Me ha dicho Mayichi Bueno, Mayichi Esta es la planta Está esponsorizada por ti Planta de tipo agua Con el corazón de Mayichi Ya sé por qué no sabe de Pokémon Porque lo mismo no era el corazón Sino que el cerebro estaba aquí Pero, bueno ¿Será posible? Con Blastoise ¿Os presenta Blastoise? Dime en qué nivel evoluciona Blastoise Mayichi Eso tienes que saberlo Esto es fácil Es fácil, ¿eh? Mayichi es muy fácil esa No lo sé No lo sé No sabes si tiene una evoluciona Lo han leído en el chat Lo han leído en el chat No vale leer el chat Mayichi Tapa el chat, por favor, ¿eh? Ok, ok, ok No puedes hacer trampas, Mayichi Eres tramposa No ¿Haces trampas jugando a cartas? No, no Cuando a cartas no Madre del amor hermoso Vale Gona Dime Dime, dime, dime ¿Cuál es el ataque De Inteleón? ¿El ataque de Inteleón? Sí ¿Tiro certero? Pues la verdad que no lo sé Porque no sé ni yo ¿Es tiro certero? Creo que no es así No, creo que no era así, ¿eh? Pero puede ser perfectamente, la verdad Ok, ya está Ya estaría Vale Venga, vamos para arriba Tipo fuego Quitaos, por favor, la zanahoria Porque el Hax está loco, ¿eh? Ah, vale, vale Ay Ah, vale Disparo certero Disparo certero, bueno Disparo certero, ha dicho mi chat Ojo Eh, Hax se ha tirado al agua, ¿eh? No No jodas Se ha bajado Se ha bajado No Eso es tipo agua Ay Pero no se ha movido, ¿no? What the fuck? ¿Pero cómo se ha tirado ahí? Pues si es que Lo he dicho, lo he dicho Se ha muerto Se ha muerto ¡Noooo! ¡Fax! ¡Ha muerto! Se ha muerto No puede ser verdad Debe ser broma No puede ser verdad No me lo puedo creer ¿Quién tenía zanahoria en la mano, por favor? Detective Conan No puede ser ¿Quién tenía la zanahoria en la mano? Mira que lo he dicho Bueno, te llevo los restos La piel, la piel Dame la piel La tendré que marcar o algo No me lo puedo creer Tío, hay un problema Son muy suicidas, tío A ver, los conejos no son muy listos No me voy a engañar No me lo creo Que es mi Hax Joder ¿Tú sabes la historia de Hax, Mayichi? No El real no La historia de Hax Es mi personaje De... Mi personaje, ¿no? Es mi muñeco De mi muñeco de mi casa De cuando era pequeño Y siempre lo he llamado Hax Y ¿sabes qué Hax significa Suerte en Pokémon? ¿En serio? Cuando haces un crítico O cuando Cuando el otro lo hacen a ti O cuando te quedas un PS Es como ¡Dios, los Hax! Porque has tenido mucha suerte Claro Se llama así Por eso Hax Y por eso grito mucho Hax Ya no lo hago tanto Pero de pequeño Cuando hacía buenos vídeos Me molaba Bueno Planta de tipo fuego A ver Algo facilito Venga Magmar ¿A qué nivel evoluciona? O sea, ¿a qué nivel no? Magmar ¿Evoluciona con qué objeto, Gona? ¿Y a qué Pokémon? ¿Qué objeto? No lo sé Era Magby ¿No? La anterior Magby, Magmar ¿Y? No lo sé Magmortar Con evoluciona Con el Magmatizador Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y Majichi Charizard ¿De qué tipo es? Ay, de fuego ¿Y qué más? ¡Oh! Hostia, pues para el pelo de fuego He ido a pillar ahí Dragón, ¿no? Volador Dragón Ha dicho dragón Ha dicho dragón, Gona Vale, siguiente 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 Perdón, volador Volador Ya, ya, claro No le haces el chat No vale Le haces el chat Subid, por favor Planta de tipo tierra Hay que ir rápido Hay que ir rápido Tipo tierra ¿Cuál es, Gona El ataque de tipo tierra Que se puede utilizar En cuevas O en cualquier sitio Y que te lleva directamente A otro centro Pokémon? ¿Escabar? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Gona! ¡Bien! ¡Let's go! Let's go Let's go Let's go Y, Magichi Dime Dime ¿Con qué objeto Evoluciona Nidorina Y Nidorino A Nidokin Y Nidokin No lo sé ¿No te voy a engañar? No lo sé Con la piedra lunar ¡Oh! Podría haber ayudado Que éramos un equipo, ¿no? Vale, Magichi Pregunta fácil Sencilla Para toda la familia Tienes que acertar una Porque si no Me voy a pegar Un tiro en los huevos Magichi Dime ¿De qué Pokémon Es esta cola? ¡Hombre, de Pikachu! ¡Pues no! ¡Es de Raichu! ¡No! ¡Es de Pikachu! ¡Es de Pikachu! ¡Es de Pikachu! ¡No! A ver ¡Es de Pikachu! ¡Es de Pikachu! ¡Es de Pikachu! Y Gona Esto creo que te lo dije a ti ¿Por qué giras? ¡Hostia! ¿Me acabas de balear? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no, no! Se ha caído Se ha caído ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Qué susto ha pasado ahora mismo! ¡Ese vídeo! No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Ha vuelto? ¿Ha vuelto? ¡Hostia! Hay que reiniciar A mí no me entra A mí no me está entrando A mí se me ha entrado A mí se me ha entrado Uf, qué susto Pero me ha baneado A mí se me ha baneado Por un momento pensaba Que había sido baneada ¿Qué ha pasado, loco? Vale, vamos a ir ¿Qué has hecho? Madre No sé, me lo he cargado Maichi, tus conocimientos de Pokémon Son tan malos Que es que Has cerrado hasta el servidor Madre mía My fault, dice Farfax Ya me están liando Están haciendo algo No sé Qué mal ¿Puedes entrar ya, Maichi? O está Reinicia Si no puedes, reinicia Reinicia el launcher Mientras tanto Gonain Life Me tienes que decir Me tienes que decir ¿Por qué girasoles En el centro de esta planta? Por la medalla de... Vale, vale, vale Creo que esto ya lo hablamos Ya lo hablamos, ¿verdad? Sí, en algún momento En algún momento lo hablamos Vale, vale, vale Pues te hago otra Tipo eléctrico Te hago otra ¿Cuál es...? No, ¿cuánta precisión Tiene el ataque trueno? Yo no lo sé Set... Setenta y cinco Yo diría Pongo trueno Y me sale trueno El rapero El trapero Yo diría setenta, setenta y cinco O algo así Yo creo que tiene... ¿Cuánto? A ver, de un... Tres mesecitos ya, bolita Setenta Setenta ¡Muy bien, Gona! Dos, uno, ¿no, Vais? Venga, me gusta, me gusta, me gusta Vale, bienvenidos a la planta de tipo picho Donde había dos abejas Creo que hay una adentro Ay, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Se quedó estando? Una se liberó Se liberó como el episodio de Butterfree de Ash No sé si habéis visto ese episodio, pero bueno Sí La dejó libre para que evolucionase Qué buena gente Ah, ese capítulo me acuerdo de llorar Para que se muere con un Butterfree rosa Que no tiene sentido No sé si me acuerdo ¿Te acuerdas? ¿Has visto? Que no le he mucho Mmm, Mayichi La pregunta es Verás No tiene nada que ver con el tipo bicho Pero Verás ¿Ash le devolvió la bicicleta a Misty? Hostia Es difícil que me acuerde Mmm... Creo que no La respuesta es Sí, pero quemada No tengo ni idea No tengo ni idea La verdad que no No, no No se la devolvió Creo que no ¿Quieres? Quemaba cosas Sí Gona tipo bicho Venga Te lo refusto con mucho cariño No lo veo quemando cosas Cuéntame un poco de tabla de tipos Debilidades del bicho Pum ¿Debilidades del bicho? Sí ¿La devolvió o no? Hostia ¿Alguna? Dicen que la devolvió Después de cinco temporadas Pero yo no lo acuerdo ¿Fuego? ¿Fuego? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy fuera Gona Tony ¿En serio? No me lo creo ¿Estás en ese nivel? Gona Cuidado, eh Estoy muy fuera Vas a tener que entrar, eh ¿Eh? ¿Roca? ¿Roca? ¿Fuego roca? Y hay una película Que es de hormigas Que se llama Bichos Sí Que un pájaro Mata a los saltamontes ¿Por qué? Porque el volador Gana El volador El volador Gana al bicho Siempre Los pájaros Se comen Los malditos Los lombrices Se comen a los saltamontes Se comieron a Hopper Joder Bueno Eh... Esta planta está Esponsorizada Maichi Aquí abajo Perdón Esta planta está Esponsorizada por Eh... Por ti Porque no sé si te acuerdas Este libro Espectacular Maravilloso Que me... Es la cosa más bonita Que me han hecho Minecraft Nunca Junto a lo que me hiciste La semana pasada Fue increíble Y este es Eh... Maichi ¿En qué momento O cuál fue El último tipo De Pokémon Que se implementó En Pokémon? ¿El último tipo De Pokémon? Ada Porque era Supongo que será esto ¿No? Porque esto es Ada Muy bien Ada Muy bien Muy bien ¿Y en qué generación? Guau La generación No te sé decir Si es la última Supongo que si es La última que se implementó Será la última No sé En la sexta Séptima Eh... La de ahora es la octava La octava Pues... No creo que sea ni esta ¿No? Será antes Di una La quinta Por ejemplo La séptima Va, te voy a decir siete La séptima No La sexta ¿La sexta? Sí Sí, sí, sí Gona ¿Por qué implementaron El tipo Hada? Porque el dragón Estaba más roto Que tus sueños Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El dragón se utilizaba mucho Estaba muy en el meta Y decidieron meter el Hada Que si un dragón Ataca a un Hada No es que le haga poco daño Es que literalmente No le afecta Vale Tipo psíquico Tipo psíquico Venga Rápido 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 Venga Eh... Venga Gona ¿Por qué están estas flechas? Eh... Por lo de... Esto que te gira los juegos Muy bien Muy bien Muy bien Mayichi Dime un Pokémon Tipo psíquico Que tiene dos cucharas Sí, espérate Este me lo sé Eh... Pica ¡Puede! No, que lo tenía Si es que lo tenía Ay, Dios ¡Dios! A la Kazan A la Kazan Buena leída No, pero que Te juro que lo tenía En Pokémon Go y todo Me acuerdo Perfectamente Que lo tenía Buena, 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 buena Vale ¿Qué planta es esta, Mayichi? Esta... Creo que es la siniestra Mmm... Te doy otra oportunidad La veneno Veneno, veneno La veneno, vale, vale La veneno Clarísimamente la veneno Está marcando triples omega ¿Qué Pokémon tiene tentáculos, Mayichi? ¿Cómo? ¿Eso está ahí arriba? Pokémon con tentáculos ¿De tipo veneno? Agua De primera generación Es muy cruel Es muy cruel Tentá cruel Tentá cruel Vale, 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 vale Vale, vale Gona, tipo veneno ¿Qué pregunta te puedo hacer a ti Del tipo veneno? ¿El veneno gana el psíquico O el psíquico gana el veneno? No, el veneno gana el psíquico, ¿no? Pues no El psíquico gana el veneno Holy moly Estamos tan más verde De lo que pensaba Gona Sí, sí, yo Ya te digo Yo voy por temporada Están más verde De lo que pensaba Vale, tipo fantasma Chicos Tipo fantasma Esto es un mega gengar Lo pone ahí Mega gengar sign Y porque Mayichi Sabes que hay mega evoluciones ¿No? Sí Sí, eso sí ¿Y sabes en qué generación Se implementaron las mega evoluciones? ¿Y en qué generación dejaron de implementarse? Guau Eh, pues A ver Si supongo que pusieron el último tipo en la sexta La sexta tal vez en la última En la sexta pusieron las megas Muy bien, vale ¿Y en qué generación las quitaron? A ver En la sexta pusieron las últimas Y pues en la séptima tal vez ¿La quitaron? No, en la octava En la séptima Aún se podía mega evolucionar Pero en la octava ya literalmente no hay nada Eh, Gona Tipo fantasma ¿Cómo evoluciona Haunter a Gengar? Con intercambio Bien Vale, vale, vale De la gente de preescolar Cuidado, tío Bueno, a ver Es que Gona No sé Ahora te pongo algo de hielo difícil Vale Eh Eh ¿Qué podemos decir? Vale ¿Cuál es el objeto Gona? Está de tipo hielo, ¿vale? Aquí tenemos a dos Pokémon No sé cuáles son Así que no preguntéis Porque no puedo ver el nombre No me acuerdo Eh Vale, Gona ¿Cuál es el objeto Que hace que mejore Tus ataques de tipo hielo? No lo sé No lo sé El antiderretir ¿Has visto? Ahí me pasa quizá, ¿no? Sí Eh, Mayichi Tipo hielo A ver Dime Dime Dos tipos Dos tipos Que yo creo que Aunque no sepas de Pokémon Creo que puedes saber Dos tipos de Pokémon Que son débiles Al Hielo Hielo Seis meses Como este Dos tipos de Pokémon Que el hielo es débil El hielo es débil Es decir Que, pues eso Que el hielo contra ese no El fuego es uno Vale, muy bien Vale La ciencia Volador Pela de jugar No Al revés El hielo revienta al volador Mierda Me he equivocado Eh, entonces Tierra Dale, roca Tierra No, tampoco El hielo revienta a la tierra El roca El roca, sí Porque la roca es dura Y el hielo es súper frágil Y la lucha, por ejemplo También La lucha Pum Le metes un puñetazo a un hielo A un iceberg A un iceberg realmente no Pero a un hielo Y también lo puedes crujir Claro Y con eso Llegamos también al acero Que por cierto El acero también es fuerte Contra el hielo Agua El acero que tenemos aquí A mi amigo Agron Que se implementó ¿En qué generación, Gona? Agron En la Cuarta No En la tercera ¿En la tercera? En la tercera Agron es de tercera generación Loco Aarón ¿No? O lo mismo me lo he inventado Sí, es la cuarta ¿O no? No, en la tercera En la tercera En la tercera En la tercera ¿La cuarta o la tercera? La tercera La tercera Y Rey Steel Hostia, Rey Steel Cuarta ¿Tercera? ¿Tercera, cabrón? Y Steel Pokémon Rubi Zafiro, loco El código Braille No me acuerdo No me acuerdo ¿No te acuerdas de eso? ¿En serio? Madre mía Vale, Mayichi Tipo hierro Acero, perdón Si quieres No me das preguntas Y ya está Madre mía No problema No problema Magremite ¿Sabes qué Pokémon es? ¿Cuál? Magremite Pues no me acuerdo Vale, vale El de los imanes Ah El de los imanes Vale, sí, sí, sí Es tipo acero Junto a otro tipo Sí, con pinzas ¿Eléctrico tal vez? Eléctrico Bien, Mayichi Buena Bien, Mayichi Bien, bien, bien Me he acordado de él Vale, este tipo ¿Cuál es, Mayichi? ¿Este tipo? Hostia, pues Ahora no me acuerdo Tipo vagoneta, ¿no? ¿Vagoneta? Tipo vagoneta, ¿no? Hostia, yo no me acuerdo ¿Qué piso era este? Este piso El de... Hostia, no me acuerdo ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves aquí? Vagonetas Es que me sabe mal equivocarme Pues rocas, pero... Bien, tipo roca No tengan miedo a equivocarte Todo el mundo se equivocan Tengo miedo Así, tengo miedo, ¿verdad? Todo el mundo se equivoca Vale, eh... Gona, ¿cuál es el Pokémon vagoneta? ¿El Pokémon vagoneta? Sí Hostia, ese es del espada El escudo ¿Sí? Que no me acuerdo de eso, hombre Claro Por supuesto Yo tampoco me acuerdo, la verdad Pero bueno, venga Te lo compro Eh... Se utiliza mucho como tipo, de hecho No sé cómo se llama, la verdad Eh... Mayichi tipo roca Eh... Había ahí un líder de gimnasio Súper famoso En el anime de Pokémon Y en los juegos de Pokémon De la primera generación Que es del tipo roca Porque tiene un Onix ¿Qué personaje es? Hostia, me acuerdo del Onix Pero no me acuerdo del nombre ¿Yo sí? Vale Coño, Brock Brock Bien, Brock Vale, 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 vale Brock, joder Un tío, un simp Brock es el first simp del mundo Pues a mí me caía bien, Brock ¿Te caen bien los simps? Suele ser muy tierno, la verdad Joma, Ichi Vale, esta planta del tipo lucha Que creo que me quedó espectacular, la verdad Para hacer un poquito de pecho ¿Te has hecho pecho alguna vez, Mayichi? ¿Pecho? Pues no mucho, la verdad Tú eras más de pierna, ¿no? Pues sí No, es que pecho No, no, no se lo va a hacer No Hay que hacer un poco de pecho y de todo, ¿no, Gona? El día de pierna No te puedes saltar tampoco en el gimnasio Bueno Eh... ¡Tipo lucha! Cómo mola Este piso no lo había visto y quedaba guapo, ¿eh? Este piso está guapísimo Pipa, papá, pipa, papá Vale, no sé qué decir del tipo lucha, sinceramente Así que, Mayichi, dime un Pokémon de tipo lucha Fácil Pues hay uno que estoy... En plan, tengo la imagen, pero no me acuerdo del nombre Pero... ¡Macho! ¡Macho! Muy bien Sí, que me acuerdo de... Gona, dime dos debilidades del tipo lucha ¿Debilidades? ¿De... ¿Bicho? No Psykiko Psykiko, sí Y hada Y hada... También Sí Sí, hada también Hada también Vale, este es el tipo planta... Meloeta, ya has hecho el chiste a los dos, ¿no? Meloeta... Sí Tiene muchas, unas buenas... Setas 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 Mayichi, setas No, tetas Setas, hombre ¿No ves las setas? Madre mía Setas Sí, pues setas Madre mía Eh... Mayichi, una pregunta fácil, sencilla De toda la vida Bulbasur, ¿la conoces, no? Claro, Bulbasur Sí ¿Qué tipo es? Pues... Esperate que me acuerdo A ver, Bulbasur Era... Planta, seguro Pero no sé si tenía algo más Era planta, seguro Pero ¿qué más tenía? No me acuerdo Planta Y... Veneno Era veneno, vale Planta, veneno Veneno Eh... El plantagona Eh... ¿Cuál es el...? Yo qué sé Dime... Un poco como el legendario Que sea tipo planta No lo sé Meloeta, joder Vámonos Meloeta Ah, Meloeta A ver Tipo... Joder ¿Cuántas son, coño? Quedan tres No, falta poco Tipo... Está el tipo volador, ¿vale? Tipo volador Ah... Porque... Mayichi, ¿te saben los nombres De los tres legendarios Pájaros legendarios? Pues... De uno sí Porque te lo hice en pixelar ¿Verdad? No ¿No? No Este no es pájaro legendario O sea, es un pájaro legendario Pero no es el trío de aves legendarias Ah, vale No forma parte del trío Tienen nombres Acaban en uno, dos y tres Eh... No, no me lo sé No me lo sé Arctic... Arctic uno Arctic uno, zap dos y mol tres Eh... Gona ¿Cuál es el número de la MO vuelo? Te he pillado ahí, eh No No La MO dos Tipo vuelo Sí Esta me gustó mucho Sponsorizada por Gona, por cierto Porque me dio bastante diamante Sí, sí Me acuerdo Anda A la parrilla Pues no veas la desfortuna que hay aquí En verdad, eh Sí, sí Esto aquí Aquí Bastante dinero, la verdad Tipo siniestro Que creo que me quedo de panita La verdad Siendo honestos Con cabezas de Rich Todo siniestro Con cabezas de Rich Cuadros, tal Buah, la Widerross es de... También Sponsorizado por... Por Mayichi Espectacular Bueno, pues... Eh... Tipo siniestro Mayichi Eh... Ibi Conoces a Ibi, ¿no? Ah, claro Es de mis favoritos Super mono, tal Sí ¿Ibi tiene una evolución de tipo siniestro? De siniestro, no Que me suena a mí, no, vamos ¡Error! Error No da una No da una ¿En serio? No puede ser Sí, y de hecho es de las más famosas de la historia de todos los videojuegos de Pokémon ¡Hala! No ¡Umbreon! Es la más cosplayeada ¿Es siniestro? ¿Umbreon es siniestro? Claro Es negro Hostia Es verdad, es verdad Pero pensaba que era otra clase, no era siniestro En plan, no sé No Pensaba que era otra Ok, ok Y Gona Eh... ¿Hay un Pokémon tipo dragón siniestro? ¿Pseudo legendario? ¿Dragón siniestro? Sí Quizás se miran los cuadros Te lo puedes imaginar Ah, sí Es... Ah, el de tres cabezas este ¿Cómo se llama? ¡Ah! No me acuerdo Hydreion Hydreigon Le llamaba yo Hydreigon Hydreigon Y por último, chicos, chicas Acabamos el tour Con el tipo más bonito El tipo quizá más famoso No lo sé El más poderoso El tipo dragón Tenemos aquí a El orbe oscuro El orbe claro Que son de qué generación, Gona Estos objetos ¿Cómo? De dragón, dices Sí Orbe claro y orbe oscuro Orbe claro y orbe oscuro ¿De qué generación son? ¿A qué Pokémon despiertan? De la cuarta No, la verdad que no Quinta Despiertan a Reshiram y a Zekron De la quinta generación Que es considerada Una generación Mala o buena, Mayichi Mala o buena Mmm... Buah Mala Buenísima De las mejores generaciones No da una, Mayichi No da una, macho No da una Es increíble ¿Ves cómo tengo que haberme dejado estudiar? Pokémon blanco y negro Es considerado uno de los mejores juegos de Pokémon Pero también a la vez Es de los menos vendidos Por lo tanto Después de Pokémon De la quinta generación Lo que hizo Game Freak Fue pasar de los hardcore Y ir un poquito más A lo sencillo Que es lo que más vende Y Pokémon Spade Escudo Es considerado De los mejores De los peores juegos de Pokémon Pero a su vez Es de los juegos más vendidos Barra hardware Había de consolas En su momento Hola guapos Bueno Pues ya está Ya hemos terminado Esta torre Pokémon Juntos aquí Vamos a decir adiós Que tienen que dejar ¿Qué tienen que dejar? Hostia, me he desmuteado Cuando habéis terminado Hostia, pues adiós ¡Dale un like! Tienen que dejar Mayichi, tienes que decir eso Suscribiros al canal Suscribiros al canal de Fola Y tienen que darle a la A la campanita A la campanita Por supuesto Suscribiros al canal de Mayichi Que ¿Cómo es tu canal? Mayichi ¿Hace un poco de spam? Mayichi Tal cual Igual, igual ¿Mayichi ya está? Sí, sí, sí Me esperaba un HD O un 4K O algo así No Mayichi El de Gona es Gona 89 Y ya está, ¿no? Gona 89 Claro ¿Por qué será 89? Un misterio Sin resolver la verdad Bueno chicos Adiós Adiós Chao Chao Chao